Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso Y orgulloso estoy Para deportes Te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Creer en uno mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes Hoy para deportes ya llegó Sí Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó Hoy para deportes ya llegó una vez más, aquí hay comedios 1220, como todos los miércoles de 21 a 22, para compartir con todos ustedes una hora con toda la información del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino a menos de 50 días de los Juegos de Tokio, a menos de 50 días de los Juegos Paralímpicos de Tokio así que estamos ya preparando todo un arsenal periodístico para poder compartir con ustedes en la previa, durante los Juegos, después de los Juegos, así que desde Paradeportes como siempre como lo venimos haciendo desde 2014 toda la actualidad toda la información del deporte adaptado, inclusive y paralímpico argentino, va a estar en Paradeportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad estamos ya con el equipo completo una vez más, con Joaquín Finat con Nicolás Carrizo, con Damián Schneiderman mi nombre es Maximiliano Nobili y vamos a compartir con ustedes una hora hasta las 22, como todos los miércoles aquí en Ecomedios AM1220 hoy con dos muy buenas entrevistas con dos dos deportistas que van a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio uno es Fernando Eberhard, hombre del tenis de mesa, que ya estuvo en Londres 2012 en Río 2016 se había quedado fuera de Tokio llegó a una invitación y por su posición en el ranking pudo lograr entrar también a Tokio así que va a estar el hombre radicado en Córdoba pero que es santafesino va a estar hoy compartiendo con nosotros un rato en Paradeportes Radio y también Laura González de judo, una mujer así que va a estar acompañando a Eduardo Gauto y a otro que se sumó hace instantes hace muy poquitas horas ya lo anunciamos en Paradeportes Radio va a estar con Fabián Ramírez un histórico del deporte paralímpico argentino medallista, dos veces medallista en Atlanta 1996 medalla plateada y también de bronce en 2008 en Beijing ya hablaremos muy prontito también con Fabián Ramírez un deportista de élite que va a estar en su sexto juego paralímpico así que también un hombre de larga y extensa trayectoria tenemos el equipo comienzo la ronda 21 a 0 7 estamos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino saludo a Joaquín Finat hola Joaco, ¿cómo estás? buenas noches buenas noches, ¿cómo andan bien? ¿me escuchan? muy bien, ahí te escuchamos bueno, preparados por una semana crucial porque bueno se van definiendo las plazas y este fin de semana se van a definir quiénes van a ser los 10 murciélagos que van a ir a Tokio también teniendo en cuenta que los murciélagos van a ser el primer equipo o la primera conjunto que va a viajar a Tokio van a hacer una adaptación allá a partir del 8 de agosto sí, a partir del 8 de agosto así que se va a definir hoy estuvimos en la práctica de esta semana muchos partidos muy picantes se ve que se están jugando el puesto varios porque se gritan los goles como casi que un juego olímpico les digo claro y sí, bueno cada uno sabe sabe lo que puede dar sabe lo que se están jugando algunos más o menos con el puesto asegurado recordemos que son 8 jugadores de campo y 2 arqueros así que no hay son pocos los cupos y por supuesto todos quieren estar los nuevos y los veteranos quieren estar en Tokio así que como bien decía Joaquín Finata recién a lo largo de esta semana viernes, sábado Joaquín en esos días primero Martín de Monte le dará obviamente el equipo a los jugadores al plantel que hoy está concentrado en el Senar y después se informará para todos y por supuesto la lista oficial estará en Paradeportes Radio ¿Qué más Joaquín? Tenías tenernos un título de básquet No, bueno se van a concentrar las lobas de cara al sudamericano que se va a realizar en septiembre también tengo recién fresquito la lista de fútbol amputados que se va a concentrar en el Senar por primera vez así que estoy abriendo el documento ahora así que si me aguardan unos minutos en un plato te la tiramos Dale, perfecto de a poquito simplemente tener los títulos y saludamos ahora a Nicolás Carrizo Nico, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Maxi ¿todo bien? Acá estamos también con mucha información confirmamos hace un rato lo de Fabián Ramírez al equipo de judo para Tokio algunas confirmaciones de esta semana y las que quedan por venir porque quizás hay algún confirmado más para Argentina para los Juegos Paralímpicos y con lo que va a ser la participación de Gustavo Fernández en Wimbledon a partir de este jueves así que en un rato contamos cómo va a ser todo ¿Qué queda? ¿Quiénes tienen chance de sumarse a Tokio? ¿En judo hay más chance? Sí está a la espera de las invitaciones bipartitas en el caso de judo y bueno también ahora podemos hablar con Laura incluso para ver qué puede adelantar la realidad es que preferimos no dar nombres porque no están las confirmaciones pero sí se sabe que el equipo argentino sabe que puede haber dos lugares más Bien perfecto ¿Algún otro deporte con chances? De momento no si querés ya contamos que en Esgrima ya se enteraron que la única invitación fue repartida para Turquía por lo que Wolderete esperará el siguiente ciclo paralímpico era el que tenía chances por ser el primero en Sudamérica había buenas chances en ese sentido pero decidieron que siga para Europa Bien Juaco creo ¿Ibas a decir algo? Sí que también falta definirse Pesas Bien perfecto ahí esperemos ahí Pesas interrumpí pero pensé que me preguntabas que es genial no solamente Nico No, no, no perfecto, perfecto viene ahí el comentario la idea es saber bien de cuáles son los deportes que todavía tienen chances Lourdes Maciel y Lucas Gareca por invitación están esperando que la semana que viene llegue o no se debería definir la próxima semana hasta el 16 había tiempo de recibir la respuesta Bien, perfecto saludamos a Damián Esnagirman antes de ya hablar con Fernando Belberhard ya lo tenemos conectado aquí en el MIT Hola Dami ¿Cómo estás? Buenas noches Hola Max y compañeros ¿Cómo les va? Los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba para deportes en Instagram arroba para deportes ONG el Instagram de la Fundación para deportes para deportes ok en Twitter facebook.com barra para deportes donde estamos transmitiendo en vivo en este momento y hoy tendremos sorteo en vivo Así es ¿Qué vamos a sortear Damián? Vamos a sortear un par de zapatillas Billy Foodwear pueden ir a nuestra cuenta de Instagram que les acabo de nombrar recién arroba para deportes para que vean qué zapatillas que son unas zapatillas bastante especiales tienen a ver ¿Cómo lo explicaríamos mejor? Son muy particulares tienen un cierre alrededor por lo tanto es una zapatilla que pueden usar personas con discapacidad y sin discapacidad todo el mundo yo tengo un par de zapatillas también de Billy y lo que tiene lo que permite es aquellas personas que tengan algún tipo de movilidad reducida en sus manos en vez de atarse los cordones con el cierre que va bordeando el pie es súper fácil se abre es como que se abre la zapatilla se pone el pie y se cierra con el cierre así que la verdad son impresionantes y aparte tienen un montón de modelos así que toda la gente de ITM Ortopedia Adigo Uro mostramos el video aprovechamos no sé si se verá aprovechamos que tenemos el video y un poco de los modelos cómo es bueno hoy 21 a 30 sorteo en vivo bien después del corte vamos a ver el corte después el sorteo en vivo más de mil personas más de mil comentarios en la cuenta de ITM ¿sí? ahí te pido Dami que nos pase la cuenta de ITM y la cuenta de Paradeportes así que muchísima gente y se sumó Daniela Jiménez también que recibió su par de zapatillas nos pasó un video mostrando bien cómo es el par de zapatillas la verdad la rompió Daniela allí ya está perdón arroba itm no limits lo pueden encontrar el sorteo repetilo itm arroba itm punto no limits no limits en inglés perfecto fantástico está Fernando por ahí nuestro compañero y amigo Fernando Everhart a ver a ver Fernando estás por ahí hola 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 Fernando aquí estamos ahí te vemos cómo estás buenas noches bienvenido para Deporte Radio dale buenas noches para vos y para todo para toda la gente bueno estamos hablando con Fernando Everhart hombre del tenis de mesa deportista paralímpico estuvo en Londres 2012 participó en Río 2016 ahora ya está clasificado también para Tokio 2021 medalla de plata en Guadalajara 2011 medalla de bronce y sí digo bien medalla de bronce por equipos individual también en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 dos medallas de bronce también individual y por equipos en los Juegos de Lima y por supuesto a nivel nacional y en otros torneos alrededor del mundo siempre ahí compitiendo por medallas lograste Fernando te clasificaste en Londres en Río con tiempo te clasificaste faltaban 6-7 meses ya estabas en Río ahora en Tokio no fue tan así estuviste cerca antes de la pandemia de clasificarte en España estuviste muy cerquita allí por marzo del 2020 llegaste hiciste cuarentena y bueno todo lo que sabemos es lo que ocurre en la Argentina y en el mundo fuiste a Eslovenia al preolímpico con mucha expectativa no te fue bien a nivel de resultados y quedaste como primer suplente es más hasta habías puesto ya en un en las Wilcar las invitaciones no habías accedido a ellas habías posteado ¿no? ya bueno lamentando y sintiendo no poder participar ¿y qué pasó en las últimas horas? Fernando contanos sí tal cual tal cual tal cual es como decir vos se fue negando mi clasificación a Tokio la veía como una no sé una energía una corriente bastante negativa a Tokio de un principio porque si yo me pongo a pensar te cuento un poquito la clasificación la búsqueda la clasificación a Tokio el que toleraba la plaza directa era Lima 2019 una semana antes de Lima me lesionó el brazo izquierdo de una forma de que no lo podía ni siquiera mover así que bueno llegué muy limitado no fue mejor Panamericano apariencia en el final con el cubano que después fue el campeón después como decís vos la remé por ranking y el último torneo que fue España el año pasado el último torneo clasificatorio saqué buenos puntos pero increíblemente un inglés con un partido en equipos yo estaba dentro ya y me pasa por dos puntos yo quedé afuera por ranking por dos puntos una cosa muy pero muy dolorosa y bueno después buscarla acá en el preolímpico también con problemas de salud problemas físicos bastante complicados un par de meses antes no llegué bien intenté hacer lo mejor posible no tuve un buen torneo y bueno no se dio entonces lo veía a Tokio como digo no no es mi olímpico y dije ya está y más cuando bueno salió de la Wilcar que tenía mucha mucha fe de que se podía dar la Wilcar no se dio entonces digo listo este no es mi olímpico doy vuelta a la página posteé lo que dijiste vos ya bueno pensando en París 20-24 y bueno hace un par de días me llama Alejandra de Gabaglio la entrenadora de la selección argentina me dice mirá que se va a jugar en la Wilcar y entrás vos como yo estaba como primer suplente automáticamente subí yo así que bueno no lo podía creer una alegría inmensa y acá estoy ahora ya con mucha gana de prepararme lo mejor posible y llegar a mi tercer juego paralímpico bueno estamos hablando con Fernando Everhard hombre del tenis de mesa oriundo de San Jerónimo Norte de la provincia de Santa Fe pero un cordobés ya no casi cordobés y si creo que del 2000 que vivo acá en Córdoba así que tengo 44 años casi la mitad de mi vida viviendo acá en Córdoba bueno hombre categoría C1 contemos en el tenis de mesa tenemos 11 categorías de la 1 a la 5 clase 1 de clase 5 para deportistas usuarios de silla de ruedas y Fernando es la categoría la clase 1 en la que tiene mayor limitación a mayor siempre decimos a mayor grado de discapacidad menor es el número de clasificación funcional contanos un poquito cómo es el jugar en la clase 1 porque vos usas la paleta la tenés corregime la tenés como atada también a la mano aprehensión en la mano para que no se te caiga el juego contamos un poco el juego en la clase 1 qué características tiene dale el juego clase 1 es bastante particular como decís vos es la clase con mayor discapacidad la mayoría o del 100% tiene una cuadriflejía o sea tienen afectados los cuatro miembros como decís vos Maxi yo no muevo los dedos entonces tengo que agarrar y presionar mi paleta con una venda elástica pero bueno hay un montón de alternativas para hacerlo y la paleta queda bien bien agarrada de la mano y te digo la verdad ni cuenta que es una venda la que te sujeta la paleta así que pero bueno en sí el juego es particular porque al tener una dificultad tan grande física lo que se busca mucho es el juego para que al rival no llegue o le cueste mucho llegar a la pelota entonces son muchas bolas globo como se le llama que son pelotas que van para arriba pican y vuelven mucho pelotas anguladas o sea ese es el juego típico clase 1 no se juega más de 2 o 3 pelotas claro se define el punto buscando eso tratar de que el rival no pueda llegar a la pelota a la pelota y devolvertela así que bueno ese es un el juego particular de la clase 1 que lo hace muy atractivo y lo hace muy muy como que empareja la situación por eso yo digo ahora para desde mi punto de vista en Tokio puede pasar cualquier cosa el que esté más fino y mejor en ese momento puede hacer una diferencia grande si bien yo creo que hoy los 3 coreanos que van están un poquito más arriba pero tranquilamente se le puede ganar yo le gané a uno de los coreanos en el mundial que bueno que me otorgó el tercer puesto en el mundial en el Oveña 2019 y tuve un gran día se dio todo y fue la primera vez que le ganaba al coreano entonces te digo hay que llegar bien preparado y bien esa semana y puede pasar cualquier cosa y aparte esta situación donde tal vez tu energía ya estaba por el piso imagino caliente enojado triste y de repente fue un shock de confianza y te puede llevar a lo más a lo más alto ¿no? ¿cómo supones cómo puedes manejar eso? Exactamente tal cual como decís vos esto te da como un envío anímico muy pero muy grande yo considero que tengo bastante experiencia como te digo y como todos saben va a ser mi tercer juego tengo también un par de mundiales o sea tengo muchos torneos grandes importantes como para ir a jugar y aprovechar esto y tratar de usar la experiencia para tener buenos resultados así que estoy muy confiado muy confiado de que las cosas pueden salir bien pero lógicamente hay que hacerlo ahora este mes y medio que queda una muy buena preparación para llegar lo mejor posible yo siempre digo que no hay que llegar ni muy abajo ni muy arriba hay que llegar en un cierto equilibrio y si lográs eso podés hacer grandes cosas ahora le voy a pasar la palabra a Joaquín Finante a Nico Carrizo estamos hablando con Fernando Eberger hombre del tenis de mesa que va a estar no va solo a Tokio va acompañado por un grupito que va sumando cada vez más numeroso con Gabriel Coppola y Mauro de Pérgola ellos consiguieron esa plaza que decían Fernando en los Juegos para Panamericanos de Lima Constanza Garrone también va a estar y Constanza no va sola en el grupo de las chicas va con Verónica Blanco así que tenemos a Coppola de Pérgola Garrone Blanco y Eberger los cinco argentinos que van a estar representando a nuestro país en los Juegos Paralímpicos de Tokio le paso la posta a Joaquín Finat que tiene pregunta para vos Fernando sí Fernando buenas noches ¿qué es más fácil o cómo llega mejor cuando uno sabe con antelación bueno estoy preparado para Tokio me tengo que preparar faltan seis meses o de esta manera que llegaste un poco digamos casi sorpresivamente y bueno ya está ya llegaste sorpresivamente podés meter el batacazo tenés menos presión más presión a ver yo creo que lo mejor es ya saber la con antelación o sea por ejemplo yo estaba viendo a mis rivales ya hace un tiempo grande que están entrenando preparándose para Tokio lo que sí es lo que hablábamos antes con Maxi esto te da un envío anímico tan grande que lo podés usar a tu favor decir bueno estaba fuera bueno ahora estoy adentro y lo puedo aprovechar al máximo pero creo que lo mejor es haber llegado ya saberlo con anticipación y estar bien preparado tener bien estudiados los rivales no te olvides que bueno yo me enteré hace un par de días y como te digo queda un mes y medio para viajar pero bueno creo que es un tiempo necesario un tiempo importante y bueno como para para llegar bien óptimo a los juegos pero desde la presión pero desde la presión debes ser mejor así creo que sí creo que sí desde la presión sí creo que me parece que uno puede llegar a como se veía afuera ya más suelto y de todas maneras tratar de ir a ganar obviamente estamos hablando con Fernando Eberhard hombre del tenis de mesa estará en Tokio en sus terceros juegos ¿qué recordás de Londres y de Río de tus primeros juegos y del segundo? bueno Londres la verdad que yo empecé a jugar en el año 2008 y como que fue todo muy rápido o sea ya en el 2012 haber clasificado mi juego a mi primer juego paralímpico fue bastante rápido entonces como que todavía no tomaba tanta conciencia de lo que de a dónde estaba ¿no? y desde mi punto de vista Londres fue un un juego paralímpico impresionante de todo punto de vista y bueno tuve la posibilidad de terminar en ese primer juego dentro de los ocho mejores haber obtenido un diploma en ese en ese torneo que uno lo ve hoy y dice wow dentro de los ocho mejores me había tocado la zona un coreano muy duro y un francés que tres meses adelante de los juegos me había pegado una paliza impresionante el francés con mucha experiencia y bueno ahí haberlo estudiado muy bien me sirvió mucho ese partido que me había ganado así y le ganó después en los Juegos Paralímpicos de Londres le pude ganar en el quinto set y bueno ese me dio la posibilidad del diploma paralímpico y Río que estaba muy bien preparado que ya tenía más experiencia no tuve un buen torneo no tuve un buen torneo ahí y perdí mis dos partidos de zona así que bueno este tipo de torneos son así están los 12 mejores y no te da chance o sea tenés que estar muy bien en ese día en ese momento y llegar muy bien equilibrado lo mismo para mí casi igual es un mundial y yo creo y voy a tratar de buscar lograr lo que dicen como te comenté antes en el Domenia que solí tercero en el mundial de buscar ese equilibrio de estar bien físicamente mentalmente técnicamente y tácticamente ni llegar muy acelerado ni muy abajo creo que llegando en un equilibrio se pueden lograr grandes cosas estamos hablando con Fernando Eberhardt y ahí tenemos a Nico Carrizo nuestro hombre del tenis de mesa te quería hacer una pregunta Nico Fernando bueno justo iba con la acción de esto de Eslovenia que fue un buen resultado tuyo deportivamente que sentís que tenés que copiar de esa actuación que te permitió ser podio en un mundial para poder aspirar a algo importante ahora en Tokio o sea me refiero estrictamente a lo que tiene que ver con la estrategia con tu estilo de juego y demás sí en cuanto a la estrategia ya nos conocemos todos los rivales más o menos uno tiene una idea de cómo jugar a cada rival así como ellos también saben cómo jugarme a mí yo creo que lo más importante en ese tipo de torneo es creérsela que es lo que lo que a mí me pasó en el 2019 yo venía perdiendo contra esos rivales por ejemplo a mí me tocó jugar el primer partido contra el número uno del mundo campeón campeón en Río 2016 Robert Davis y venía 3-4 partidos antes perdiendo 3-2 contra él y digo no puede ser que siempre pierda 3-2 en el quinto y me tocó en la zona mi primer partido y me la creí me la creí y sabía que se podía dar que perdía por ahí por el miedo escénico es decir estoy jugando contra el número uno del mundo y le gané 3-0 en el primer partido y eso me dio una confianza enorme dije si le gané el uno 3-0 puedo llegar lejos entonces yo creo que lo más importante en este tipo de evento es eso es muy parejo la clase uno como comenté antes puede pasar de todo si estás muy fino hay bolas que por más que el otro sea un gran rival no llega a tocarlas entonces buscar eso la precisión estar tranquilo creérsela y me parece que por ahí pasa la clave obviamente que después bueno uno tiene años de experiencia tiene bueno y hora de entrenamiento y yo siempre digo que las cuatro patas tienen que estar que son la técnica la táctica la mental y la física pero en ese torneo hay que creérsela y jugársela así que bueno me parece que por ahí pasa la clave y ya tenés una frase que escuchamos desde anoche ¿no? te voy a comer así que me parece te puedo decir te puedo decir a todos tus rivales antes de arrancar te voy a comer te voy a comer te voy a comer y comételos y sí 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 yo creo que pasa por ahí o sea no expresarlo por ahí pero mentalmente internamente decirle te puedo ganar tranquilamente puedo hacerlo y las cosas se pueden dar y bueno buscar eso buscar eso y bueno llegar como te digo tampoco llegar muy acelerado decir tengo o sea yo soy una persona que la experiencia me dijo de no decir más voy a ir a pelear por una medalla no no me parece que las palabras por ahí no se las lleva el viento lo que sí uno tiene que internamente creérsela y prepararse como para decir bueno lo creo y voy después lo hago en el partido porque por ahí mucho uno dice antes del partido voy me lo voy a comer como y después del partido te quedás ahí y no el tema pasa por creérsela y hacerlo en el partido eso me parece que es la clave Fernando bueno queríamos charlar con vos saludarte felicitarte desearte lo mejor a través tuyo a todo el equipo argentino a los jugadores al cuerpo técnico que sabemos que hacer un trabajo increíble y bueno y no por nada va a haber ya por lo menos cinco argentinos en los Juegos Paralímpicos un número altísimo para un deporte individual así que bueno las felicitaciones y por supuesto te estaremos acompañando desde aquí de Paradeportes siguiendo paso a paso cada uno de tu preparación como siempre y de los partidos de los Juegos dale dale Maxi muchísimas gracias bueno gracias por la invitación y agradecerle también a ustedes por todo el trabajo que hacen que tan importante es la difusión del deporte paralímpico y que tanto está creciendo gracias justamente a esto a la difusión a todo el abulo que hacen ustedes que está buenísimo así que también yo soy siempre un agradecido a las personas a los periodistas que difunden el deporte que uno como deportista hace un sacrificio enorme y por ahí no se ve visualizado por los medios y ustedes hacen un laburo enorme así que agradecido a ustedes muchísimas gracias por tus palabras vas a ver ahí las fotos que hicimos te acordás para la muestra fotográfica en blanco y negro la foto de Pablo Dondero ahí van a estar van a estar también publicadas ahora en Paradeportes también así que muy lindas fotos si no las tenés te las mandamos calculo que sí buenísimo y después te vamos a poner en contacto con la gente de ITM Ortopedia porque las zapatillas que vamos a sortear en un ratito a vos te van a venir al pelo me parece las vi y dije wow son espectacular porque yo que no muevo los dedos claro se me cuesta una banda atar y se tome un cordón y cuando las vi dije no estas son espectacular así que no las conocías no las conocía conocí a una de otro país que me la habían ofrecido de Brasil que son con cierre pero atrás pero estas no las conocí y están buenísimas ahora te pasamos terminar el programa y te pasamos el contacto de Diego y por supuesto ahí coordina ya todo con él va a estar genial bueno Fer te mandamos un fuerte abrazo muchas gracias y lo mejor muchas gracias a ustedes abrazo grande así pasó Fernando Eberhard hombre del tenis de mesa que va a estar disputando va a estar compitiendo en los Juegos Paralímpicos de Tokio dentro del equipo argentino con Gabriel Coppola Mauro de Pergo la Constanza Garrone y Verónica Blanco que también se sumó hace muy poquitos días vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio y enseguida Damián Schneiderman con su aplicación va a ser el sorteo del par de zapatillas de Billy Footweaver de ITM Ortopedia así que en un ratito nada más son un montón las personas que han participado del sorteo y ya venimos y vamos a saber el ganador En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros por eso seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad sumando nuevas cámaras renovando los chalecos de nuestras fuerzas invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios con Go Go los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Go te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Go sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia con Go Go los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con Go Go En Casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia No dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino hablamos hace un ratito con Fernando Eberhard hombre de tenis de mesa que va a estar en Tokio y ahora en instantes vamos a hablar con otra deportista que va a estar viajando con el equipo paralímpico con Laura González de judo categoría 57 kilos que va a estar en principio bajando con Eduardo Gauto y con Fabián Ramírez que se sumó hace muy poquitas horas al equipo paralímpico ahí estará con Guillermo Trava con Walter Zurovich que es apellido difícil ¿no? el de Walter Zurovich Zuroxin así que estaremos ahí también acompañándolos pero antes antes vamos a hacer el sorteo de ITM Ortopedia el sorteo de las zapatillas de Billy Footwear que nos gentilmente la gente de ITM Ortopedia nos dio para poder sortear hicimos anunciamos el sorteo la semana pasada más de mil comentarios tanto en el Instagram de ITM como en el Instagram de Paradeportes así que ahora con una aplicación todo en vivo todo legal todo bien ahí Dami contanos un poquito cómo va a ser el sorteo así es acá se ve todo tuyo la aplicación de Instagram yo tengo un sorteo en una aplicación donde pongo empezar el sorteo y vamos a tener el sorteo en este momento le damos mostrá todo por favor a ver ahí si me poncha la cámara lo van a ver antes ustedes y yo voy a poner bueno dale empezar el sorteo y yo no lo voy a ver a ver a para grabar la pantalla para que me faltó poner el nombre del sorteo bueno ahora sí comenzar ahora se viene el sorteo quién va a ganar todo legal todo bien el que toca toca no se ve mucho ahí está sí tan 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 le contamos a Laura ahí que está girando los candidatos a ganar el premio la roleta ahí pasa ahí pasa ahí pasa y a ver tan 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 sol.g arroba mónica arroba mónica silvina coegler es la ganadora del sorteo ahora lo subiremos se grabó la pantalla de esto así que lo vamos a hacer una historia en un minuto mostralo mostralo por favor ahí aparece me aparece la notificación se ve de nuevo ahora lo vamos a subir el sorteo que acaban de ver lo vamos a subir ahora nuestras historias repetí por favor repetí el nombre arroba mónica silvina coegler no la conozco así que bueno a ver que nos siguen para deportes o que siga ITM también o los dos así que bueno fantástico primer sorteo de ITM ortopedia primer sorteo de las zapatillas Billy Footwear zapatillas fantásticas así que bueno muy bien ya tenemos a Laura González conectada ahora hablaremos con ella en un minuto Nico Carrizo te quiero preguntar tiraste el título de Gustavo Fernández Wimbledon contanos un poquitito más cuándo arranca Gustavo la competencia este jueves alrededor de las 11 o al mediodía va a competir Gustavo Fernández en Wimbledon como decías Maxi el tercer Grand Slam del año torneo que ya ganó en 2019 y en 2015 en dobles y bueno te representa el tramo final de la temporada para él hasta los Juegos Paralímpicos recordando que quedarán muy pocos torneos después de esta semana para que después Gustavo vuelva a Argentina y prepare el viaje a Tokio va a jugar mañana contra el francés Nicolás Pfeiffer va a estar también en el doble junto al japonés Punieda recordamos que Gustavo a partir de hace 10 días es 3 del mundo lo superó Britannico Hewitt en la clasificación lo que le permite en este caso lo perjudica porque quedó del lado de Cunieda del cuadro lo cruzarían en 6 finales y también hay que contar que lo perjudicaría por supuesto en Tokio porque pasaría a estar abajo de todo en el cuadro o a estar en la zona media puede quedar del lado del 1 o del 2 veremos cómo cambia el ranking hasta ese momento o cuándo toma el ranking de Tokio si es el que ya se cerró Gustavo tuvo suerte eso lo podemos averiguar pero si es el que va a terminar en unas semanas quizás quede 3 para Tokio Igual está todo tan parejo entre el 1 el 2 y el 3 que se reparten un poco los partidos así que puede tocar te puede tocar Cunieda en semifinales y le gana o directamente en la final es todo tan parejo en ese top 3 del tenis es todo tan parejo que una posición más una posición menos prácticamente hoy por lo menos como está la situación actual no hay diferencia así que bueno toda la información por supuesto de Wimbledon y de Gustavo Fernández va a estar en para deportes partido a partido recuerden que son 8 deportistas los 8 mejores del ranking compiten en los grandes slums así como está Australia Roland Garros y el US Open está Wimbledon solamente los 8 mejores del ranking compiten partido de cuarto de final semifinal y final y Gustavo como bien dijo Nicolás Carrizo va a estar en singles y va a estar en dobles si no me equivoco ese dobles de Wimbledon fue su primer gran slam ¿verdad? sí, sí y fue justamente contra el rival de mañana contra PESA su primer gran slam lo consiguió en el dobles de Wimbledon así que también algo sumamente importante para él ahora sí ya tenemos a Laura González judoca argentina representante ¿sí? de FADEC de la Federación Argentina de Deportes Parasígicos recordemos que el yudo es un deporte paralímpico donde participan personas ciegas y disminuidas visuales ¿sí? pero que pueden competir juntas o sea no hay no es que compiten solamente por un lado los ciegos por un lado y disminuidos visuales por el otro sino que pueden competir todos juntos lo que vale es el peso de la categoría en este caso de Laura es categoría hasta 57 kilos Laura ¿cómo estás? buenas noches bienvenida para Deportes Radio ¿cómo estás? ahí tenemos perfecto hola ¿qué tal? buenas noches chicos muchas gracias por este espacio ¿qué tal a todos? un gusto poder charlar con vos aquí en Paradeportes nos mandaste tu video en la semana ahí estuvo Joaquín Finat en el cenar estuvo con vos así que muchas gracias por el video ahí pudimos anunciar también tu clasificación a Tokio bueno ahora queremos charlar también con vos bueno contanos un poquito qué significa hablamos recién con Fernando Eberger que es su tercer juego paralímpico pero este es tu primer juego paralímpico así que bueno ¿qué significa saber que vas a estar en Tokio dentro de 50 días? bueno para mí es una sorpresa muy grande pero por sobre todas las cosas hemos venido trabajando trabajando un montón junto al equipo y a los compañeros y haber construido algo tan grande como lo que fue llegar a clasificar a Tokio hoy me cuesta un poco creerlo creo que hasta que no esté ahí no voy a sentir todavía esa emoción de lo que implica un juego paralímpico siendo mi primer mi primer juego creo que lo voy a disfrutar y lo voy a saber aprovechar al máximo y sobre todo también teniendo la posibilidad de estar junto a mis compañeros Eduardo Gauto Fabi Ramírez que hoy hoy tuvimos la hermosa noticia que él también clasificó así que eso me permite compartir un juego en lo que sería Japón que es la cuna del judo con dos grandes judokas dentro del judo adaptado ¿no? dos grandes judokas decíamos ¿no? Fabián Ramírez doble medallista en Atlanta en Atlanta 96 estamos hablando de una persona con una gran trayectoria más de 25 años en el alto rendimiento solamente no participó en Sing Day 2000 después en Atlanta en Atenas Beijing Londres Río y ahora en Tokio va a estar Fabián Ramírez sexto juego claro exactamente y Eduardo Gauto que ganó la medalla dorada en Lima donde bueno vos Laura ganaste le decimos a la gente la medalla plateada ¿no? la medalla plateada ahí tenemos tu foto mordiendo la medalla que fue una gráfica un flyer de paradeportes cuando anunciamos ahí tu medalla bueno contanos bueno y hacemos un resumen porque hasta hace muy poquito estuviste prácticamente un mes con el resto del equipo fueron primero a Azerbaiyán a competir y después al Grand Prix de Londres donde ahí ganaste la medalla plateada y eso te dio sumaste unos puntos importantes que es lo que te dio la posibilidad ahora de estar en Tokio ¿verdad? exactamente dado las pocas posibilidades que bueno nulas posibilidades que tuvimos el año pasado por el tema de la cuarentena creo que era un torneo bastante esperado lo que fue estar más de un mes primero estuvimos en Bakú que esto sería la capital de Azerbaiyán en donde gané una lucha que eso me permitió sumar puntos luego tuvimos la posibilidad de tener un campo de entrenamiento a 400 kilómetros de Bakú que que me permitió seguir preparándome y apostando un poco más a lo que fue Inglaterra en la parte de Birmingham en el cual ahí obtuve la medalla plateada pero por supuesto después de tanto tiempo no haber pisado un tatam y no estar en situación de lucha creo que a nivel personal me sirvió mucho para poder trabajar muchos aspectos de bueno cómo manejar las ansiedades nuevamente volver a sentir todo ese nerviosismo ese estrés que implica prepararse para un torneo dar el peso y así también volver a encontrarme con rivales muy fuertes en donde yo empecé como a mentalizarme y a empezar nuevamente a reencontrarme con un judo quizás un poco más rústico en donde empecé a como a pensar otras tácticas y ver bueno qué trabajamos de ahora en más entonces creo que fue del torneo de Bakú al torneo de Birmingham esas semanas que estuvimos con el equipo y los compañeros fueron cruciales para encarar un torneo tan importante que definía mi clasificación a los Juegos de Tokio y te fuiste de Londres sabiendo que estabas en Tokio o todavía con la duda tenía mis dudas tenía mis dudas hay que destacar que si yo no ganaba ninguna lucha nada no estaba dentro de los Juegos así que por supuesto que que no es no es algo sencillo pero bueno de alguna manera si si llegaba o no a los Juegos creo que yo estaba más que satisfecha por todo el trabajo que hicimos y como también se fueron desarrollando las luchas siempre hay un montón de cosas que trabajar pero contenta del camino que estoy transitando y este camino que estás transitando de ahora a Tokio quedan 49 días para el comienzo de los Juegos y con esto que contabas recién la estrategia de las distintas luchas la van a ajustar a lo que pudieron observar y percibir allí en Azerbaiyán y en Londres sí sí desde ya está bueno también toparse con con grandes judokas para sentir digamos cada oponente tiene sus características tanto que te podés encontrar con altos chicas petizas zurdas derechas entonces ir viendo cómo se fueron desarrollando mis luchas para ver qué trabajar de ahora en más es fundamental eso la parte de bueno manejar las inseguridades tener más autoconfianza ver bueno tenemos estas herramientas cómo encaramos determinada situación eso con con los directores directores técnicos con lo que es Guillermo Trava Walter Suropsin ellos están pendientes con con todos de bueno qué trabajar qué podemos cómo podemos desarrollar una lucha más larga una lucha más corta en base a cómo nos vamos sintiendo y cómo nos ven qué hace falta qué no creo que tenemos que ser lo más resolutivos posibles en cada lucha pero siempre y cuando tratar de mantener tener las ansiedades y ver cómo desarrollamos determinada estrategia con cada oponente cada oponente es distinto y también nos encontramos con muchas sorpresas quizás a mí lo que sucedió en mi caso que me encontré con un judo mucho más rústico más duro más fuerte del cual tengo que ahí se genera una situación en donde tengo que ser más más pensante y ver bueno de ahora en más cómo llego a cabo esta lucha son aspectos que lo vamos trabajando día a día y además una parte fundamental es el psicólogo deportivo actualmente estoy trabajando con una psicóloga deportiva Silvina Beckman que me permite poder trabajar estas cuestiones más internas que tienen mucho que ver en las luchas estamos hablando con Laura González yudoka de la selección argentina ya está clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio va a estar viviendo su primera experiencia paralímpica por supuesto con la ansiedad que venía comentando ya estudiando a los rivales estudiando las estrategias junto con el equipo con el staff y con el cuerpo técnico y con el resto de los compañeros quiero pasarle a Joaquín Finat una pregunta Joaquín Laura todo tuyo para preguntarle sí bueno a Laura la conocí la semana pasada fue cuando enviamos el video nos cruzamos en el cenar sabemos que bueno estuvimos hablando y me contó un par de cosas muy interesantes que bueno me gustaría que las cuente el aire por ejemplo que cuando ella comenzó a practicar judo pesaba 70 kilos hoy está en la categoría menos 57 bueno cómo fue ese cambio cómo hizo si realmente lo hizo porque tenía que bajar el peso para el judo cómo se dio ese cambio hola Joaquín buenas noches hola Laura cómo estás bueno yo comencé judo en el 2014 gracias a un amigo fui a cenar con unos compañeros festejando un cumpleaños y uno de los chicos se quejaba y yo le preguntaba por qué y él me dijo bueno voy a hacer judo y yo le digo judo ¿qué es eso? ni yo sabía en ningún momento había realizado artes marciales vengo del atletismo entonces él me invitó al club yo soy de de Avellaneda pero el club donde iba mi compañero Mauro Bogarín queda en Mataderos es el club José Hernández del cual yo siempre fui muy mandada así que dije bueno vamos a ver a practicar mi amigo es ciego y bueno él me decía que ahí había un profesor ciego que da clases de judo Pablo Forestiero junto con Leo Kojaksu del cual bueno me sumé y siempre digo lo mismo fue amor al primer tatami al principio las primeras clases fueron un poco raras por una cuestión del contacto un deporte muy de contacto de mucha gente pero pero me fue gustando al mismo tiempo que me costaba porque en el judo lo primero que se aprende es caer luego vienen las retenciones y bueno nada continué yendo al club que me quedaba lejos pero cada tanto iba no iba tan seguido y ahí me empecé a interiorizar un poco más con la disciplina y más aún que tenía compañeros que estaban en mi misma situación digamos el profe ciego mi amigo ciego entonces me sentía más acompañada desde ese lado pero era un club en donde iban chicos convencionales del cual practicaba con todos y ellos estaban predispuestos a practicar con nosotros digamos no había ninguna diferencia la única diferencia que existe en el judo adaptado es que nosotros iniciamos las luchas tomados del judogi a diferencia del judo convencional desde ese entonces yo pesaba más de 70 kilos un aproximado de 76 78 kilos en ese momento yo estaba trabajando como masajista en distintas empresas del cual tampoco asistía mucho a las clases pero bueno tuve la posibilidad de 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 que Pablo me comente un poco del seleccionado de judo paralímpico que entrenaba en el cenar se estaban preparando para para toronto entonces me sumé a fines de 2015 del cual conocía a Guillermo conocía a Walter a los chicos y ahí me fui sumando de a poquito Guillem me dijo bueno venite a unas clases vemos cómo te sentís y si te gusta y yo la verdad me sentía muy dolorida no me gustaba nada caer me dolía cualquier cosa me dolía y sobre todo que era un casi 76 kilos imagínate era una cosa que no no sé bueno te pudo levantar no no era lenta era bueno del cual ahí me empecé como a a entusiasmar iba más seguido todavía no tanto pero tenía que tratar de coordinar con el tema del trabajo y bueno es ahí que que tuve la posibilidad de tener mi primer torneo en 2017 que fue la copa infraero en San Pablo Brasil y ahí obtuve la medalla de plata esto me permitió motivarme y bueno querer seguir aprendiendo siempre fui muy curiosa y siempre fui aventurera y esto también hizo que yo quiera aprender muchísimo más enriquecerme más de una disciplina que me estaba gustando y había encontrado como de alguna forma mi lugar desde ese entonces fue que que asistiendo a los entrenamientos y demás empecé a a bajar de peso y las primeras competencias fueron hasta 63 kilos del cual también me permitió poder competir en ese mismo año en Brasil nuevamente en un panamericano obtuve la medalla de bronce y después ya con el equipo técnico nos fuimos como replanteando el tema de bajar de categoría dado las mediciones de la antropometría y demás se dio que podía llegar a bajar hasta 57 por las condiciones muscular óseas entonces ahí ya empecé a trabajar un poco más y mis primeras competencias hasta 57 fueron en el 2018 que se desarrolló en Calgary Canadá y es ahí que obtuve la medalla de plata y me empecé a sentir más cómoda con mi peso empezar a entrenar a conocerme nuevamente ¿no? cómo me iba sintiendo el tema de las comidas es el tema de tratar de ser lo más disciplinada posible para poder sostener una categoría porque el tema no es llegar sino es sostener ¿no? y eso era quizás lo que a veces se me dificultaba ya que me gusta comer y vengo de una genética que me engordo bastante si me dejo estar digamos si no practico deporte deporte estamos hablando con Laura González sudoka argentina clasificada por primera vez a un juego paralímpico va a estar en Tokio en principio junto con Eduardo Gauto y Fabián Ramírez ojalá se puedan sumar alguno más del equipo argentino nos quedan dos minutitos de programa Laura pero tenemos un mensaje ahí Nico Carrizo te va a comentar a ver quién escribió Nico sí escribió David Gómez seguramente lo conoce Laura una grande Laura se lo merece es una muy buena deportista y persona hablamos de David Gómez integrante de la selección argentina de judo estuvo en Mima y demás así que dejo un saludo para Laura beso grande beso grande para mi gran compañero el Yaka que compartimos muchas cosas muchas experiencias y es un gran atleta que yo en lo personal lo admiro mucho por su tenacidad por su perseverancia por su perseverancia él está siempre al pie del cañón predispuesto y aprendemos juntos constantemente aprendemos juntos y bueno para mí es una persona muy importante David así que le mando un beso un beso enorme Laura te mandamos un beso grande nos queda un minutito de programa pero queremos charlar con vos que nos cuentes tu historia y bueno y todo todo lo que hiciste para llegar a Tokio así que te mandamos un beso grande y a través tuyo un gran saludo a todo el equipo argentino a todos los deportistas a los hombres y a las mujeres del judo paralímpico y también a todo el cuerpo técnico así que te mandamos un beso grande y muchas gracias gracias a ustedes por el espacio muchísimas gracias gracias Laura Laura González judoca paralímpica argentina va a estar en Tokio por primera vez en su carrera deportiva seguramente haciendo un gran un gran papel nos vamos despidiendo el agradecimiento como siempre a la gente de Panamerican Silver Argentina que va a estar acompañando a las lobas en el juego de las estrellas que se va a disputar dentro de muy poquitos días toda la información por supuesto va a estar en Paradeportes también a la gente de ITM Ortopedia de Billy Footweger a la Secretaría de Deportes de San Juan pueden ver la nota sobre el gran programa de deporte adaptado que está desarrollando la provincia de San Juan desde hace varios años así que bueno va a haber mucha información de San Juan en Paradeportes con cada una de las disciplinas con sus deportes con sus programas así que de a poquito va a estar toda esa información y como siempre a la gente del municipio de Mar Chiquita también Google en casa que siempre nos acompañan 21 a 59 nos quedó algo pendiente algún título Cuoco Nico nos quedan 10 segundos creo que mañana vamos a publicar la lista de convocados de fútbol amputados perfecto la lista de fútbol de amputados también pero no tenemos tiempo mañana la ponemos perfecto saludamos así 22 horas a Joaquín Finat Nico Carrizo a Miriam Schneiderman saludo a grande a nuestro amigo Carlos Lugano que más nada más nada más nos estamos yendo 22 horas el próximo miércoles a las 21 nos volvemos a encontrar aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico con todo lo que se viene de Tokio los Juegos Paralímpicos de Tokio y los argentinos que van a estar allí representándonos nos vamos gracias y nos vemos el próximo lunes a las 21 aquí en Ecomedios AM1220